Mi nombre es Ana María Cárdenas, represento a Gaseosos de Gerardot y estoy el día de hoy en este debate haciendo reclamaciones al Estado de por qué nos puede grabar de manera tan lesiva con el impuesto a las bebidas azucaradas sin pensar en el daño que nos va a generar a nosotros como pequeñas empresas porque el incremento que se hace al producto consumo final va a generar una caída del 30-40% en las ventas. Lo cual financieramente para nosotros no puede ser viable y yo creo que para ninguna empresa que sea, por más multinacional que llegue a ser, jamás va a ser viable que de un momento a otro tengamos una caída en las ventas del 30-40%. Estamos jugando con el empleo de muchas personas, sobre todo en la región de Cundinamarca, donde tenemos un índice de pobreza del 33% y donde Gaseosos de Gerardot crea y genera 200 empleos de manera directa e indirecta. Queremos que de verdad se reorganice y se reformule esa propuesta para esos impuestos y en general para esa reforma tributaria tan dañina para el sector popular y el sector en general de la industria de bebidas. Gracias. 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 Gracias.